Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y hoy vengo a hablaros de cosas importantes que debéis conocer sobre la progresión relacionada con los niveles de mundo. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, en este caso vengo a hablaros de los diferentes niveles de mundo en Diablo 4, lo que serían los niveles de dificultad y cómo afectan directamente a la progresión, el desarrollo de nuestro personaje. Con algunas características que seguramente sí que sean de conocimiento más general y otras tantas que es posible que desconozcáis o se os hayan pasado por alto. Pero antes de entrar en detalles, dejadme que os comente que este vídeo está patrocinado por la gente de Lineage 2 Essence, que han decidido contar conmigo para que os cuente rápidamente las últimas novedades del título. Lineage 2 Essence es un MMORPG gratuito cuya versión trae algunas diferencias respecto a su antecesor Lineage 2, que supongo que a estas alturas de la vida todos conoceréis, ¿no? Con esta nueva versión tenemos la opción de utilizar un sistema de combate automático, además de un leveo acelerado, lo cual nos permitirá avanzar más rápido en las etapas iniciales del juego para llegar cuanto antes al contenido en game, que es donde se encuentra toda la chicha. Asaltos a jefes, asedios a castillos masivos, incluso entre servidores, ojito, olimpiadas y cacerías también compartidas entre servidores. Que desde mi opinión sería uno de los puntos más a destacar de esta versión, todo lo que sería el contenido cross server, ya que tendremos tanto actividades PvE como PvP, que es algo que le va a dar mucha vida al juego. Además de todo esto, desde hace poquito cuentan con la nueva clase Assassin, 13 nuevas armas inmortales y nuevos territorios también compartidos entre servidores, como la fortaleza de Kelvin, jardines de autoridad y templo pagano. Así que si queréis aprovechar a probar todas las novedades, encontraréis un enlace en la descripción del vídeo, con el que además recibiréis un cubo de ayuda exclusivo de mi parte, que os dará durante 30 días objetos que os van a ayudar a subir más rápido de nivel. Así que gente, aprovechadlo. Dicho esto, vamos al lío. Actualmente en Diablo 4 existen 4 niveles de mundo. Nivel de mundo 1, aventurero. Nivel de mundo 2, veterano. Nivel de mundo 3, pesadilla. Y nivel de mundo 4, tormento. Aunque es importante destacar que tan solo 2 de ellos serán seleccionables al inicio de una partida. Tras crear nuestro personaje, podremos seleccionar la dificultad, nivel de mundo 1 o nivel de mundo 2 con sus respectivas diferencias. El resto de dificultades, nivel de mundo 3 y 4, pesadilla y tormento, los iremos desbloqueando en base a una serie de requisitos a medida que vayamos avanzando en nuestra aventura. Importante, en cualquier momento podremos cambiar la dificultad, el nivel de mundo de dos maneras. O bien desde el menú de selección de personaje, accediendo directamente al botón cambiar de nivel de mundo que tendremos presente en las opciones de la derecha. O bien accediendo a la estatua de nivel de mundo que encontraremos en las capitales, siempre en las capitales de las diferentes regiones de santuario. Al acceder a esta estatua podremos cambiar directamente entre una dificultad u otra. E importante añadir y mencionar que en el caso de que estemos jugando en grupo, ya sabemos que siempre nuestro personaje se transfiere lo que sería a la capa o al mundo donde se encuentra el líder de la party. Por lo tanto, si queremos cambiar la dificultad, deberá de ser el líder del grupo el que interactúe directamente con la estatua. Tras comentar esta breve introducción, vamos a ver en qué afecta, qué repercute directamente lo que sería el nivel de mundo. Primero nos encontramos con el nivel de mundo 1, aventurero, es una de las dificultades que tenemos inicialmente. Recomendada para los niveles 1 a 50 y tal y como nos recomienda la propia descripción in-game para jugadores que juegan por primera vez a la saga de Diablo o para quienes prefieran un desafío más sencillo. Como detalle a destacar de los que se nos muestran públicamente, porque ya veremos que luego también hay otros detalles, los enemigos son fáciles de derrotar. A continuación encontramos el nivel de mundo 2, veterano, también es una de las dificultades iniciales que podemos coger desde el principio de la partida. Muy recomendable para aquellos que quieran un mayor desafío. El escalado de dificultad, gente, no es muy elevado, por mucho que diga que los enemigos son más difíciles. No se nota el salto de forma tan agresiva como ya veremos en las siguientes dificultades. Sigue siendo recomendado para los niveles 1 a 50. Eso sí, los monstruos otorgan un 20% más de experiencia y los monstruos sueltan un 15% más de oro. Al menos lo que se refiere a la descripción in-game que podemos encontrar. Por supuesto, dentro de que los enemigos son más difíciles, tenemos que tener en cuenta que serán más duros de tumbar, tendrán más resistencia y también harán algo más de daño. Pero una de las cosas que hemos podido observar en las betas anteriores y que no se menciona directamente en los detalles de la dificultad, es que dependiendo de si estamos jugando en nivel de mundo 1 o nivel de mundo 2, esto también afectará a otros factores como la ganancia de objetos. Concretamente, la rareza de los objetos que caerán al suelo que podremos obtener y también el ítem level de los objetos, ¿vale? El nivel de poder de los objetos que vayan cayendo al suelo. Teniendo en cuenta que siendo nivel de mundo 2 una dificultad superior a nivel de mundo 1, tendremos una probabilidad levemente superior de que los objetos que caigan directamente al suelo de Drog tengan una calidad superior. Lo que quiere decir, de forma general, que en nivel de mundo 2 la caída de objetos amarillos, por ejemplo, será levemente superior a la de nivel de mundo 1. Por lo consiguiente, esto quiere decir que también la cantidad de legendarios, o mejor dicho, la probabilidad de que un objeto de los que caiga sea legendario, también sería ligeramente superior. Además de afectar a la rareza de los objetos, hemos podido observar en estas betas pasadas que también afectaría al ítem level del objeto, al nivel del objeto. Siendo que si, por ejemplo, estamos farmeando en una zona de nivel 30, al hacerlo en una dificultad inferior, pese a que puedan caernos objetos de nivel 21, 22, 23, 24, será mucho más común que nos caigan objetos hacia la baja, frente a que si lo hacemos en una dificultad superior, farmeando exactamente en la misma zona de nivel 30, que también nos puede otorgar objetos de nivel 21, 22, 23, 24, será mucho más habitual que el objeto que nos caiga sea de un nivel superior. Así que un detalle muy a tener en cuenta, ya que esto también se traduce directamente en que cuando vayamos al vendor, al deshacernos de esos objetos, que al ser de nivel superior, nos otorgarán más oro también al venderlos. Pasaríamos al nivel de mundo 3, pesadilla gente, el primero de ellos que no tenemos disponible inicialmente, y esto se debe a que tiene una serie de requisitos. Para desbloquearlo, tendremos que completar la campaña y la mazmorra de piedra angular, catedral de la luz, en Kyobasad, e importante, debemos hacerlo en nivel de mundo 2, veterano. Como nota, recordatorio gente, recordemos que las mazmorras de piedra angular tienen un recorrido más extenso y tienen una dificultad superior a las mazmorras convencionales. Están colocadas exactamente ahí, como requisito desbloquear la siguiente dificultad, para poner a prueba nuestro personaje y ver si estamos preparados, si estamos capacitados para acceder al siguiente nivel de mundo. Nivel de mundo 3, pesadilla, se recomienda para los niveles 50-70, y aquí desbloqueamos nuevo contenido. Podríamos decir que es cuando empezamos a acceder a muchas de las mecánicas de contenido en game. Pueden aparecer objetos sacros y únicos, pueden aparecer sigilos de pesadilla, que utilizaremos para desbloquear mazmorras de pesadilla, pueden aparecer mareas infernales por todo santuario, que serán eventos puntuales, muy recomendable participar en ellos, no solamente para mejorar nuestro equipo, sino para obtener otra serie de objetos que también necesitaremos para, por ejemplo, el tema del reroll de estadísticas. De todas formas, si queréis más información sobre el contenido final del juego, podéis encontrarlo en el vídeo específico que ya subí en el canal de YouTube. E importante, gente, también destacar que pueden aparecer campeones con auras de resistencia al daño. Dentro de los detalles tendríamos que los enemigos son formidables, son mucho más duros, aquí sí que se nota el escalado de dificultad mucho más, ese salto de nivel de mundo 2 a 3, por lo consiguiente los monstruos nos otorgan un 100% más de experiencia, 15% más de oro, e importante, ahora los monstruos superan un 20% de las resistencias. Inicialmente y tras completar la campaña será nuestro primer objetivo empezar a farmear y empezar a progresar en nivel de mundo 3, porque pese a que tenga sus añadidos en dificultades, simplemente por los eventos que desbloqueamos de final de juego y tener la opción de conseguir estos objetos sacros y únicos merece totalmente la pena. Y por último, gente, tendríamos el nivel de mundo 4, tormento, que tampoco está disponible inicialmente, como es lógico, que desbloquearemos al completar la matmorra de piedra angular, templo caído al noreste de las estepas adustas. Eso sí, esta vez tendremos que hacerlo en el nivel de mundo 3, pesadilla. Recomendable para partir de nivel 70, tendremos nuevo contenido también, y es que pueden aparecer nuevos objetos únicos y los objetos ancestrales, y como detalles de los enemigos mencionar que estos serán mucho más duros, evidentemente para compensar esta ganancia de 200% más de experiencia. También nos soltarán 15% más de oro, e importante, ahora los monstruos son capaces de superar un 40% de la resistencia. Lógicamente, el ritmo con el que progresemos con nuestro personaje será el que vaya marcando en qué momento podemos acceder a cada nivel de dificultad superior. Pero sí que es cierto que, salvo en contadas ocasiones para un contenido muy concreto, siempre nos va a interesar farmear en la dificultad más avanzada que podamos hacer de forma cómoda debido a los extras a los que podemos acceder. Ya que además de todo lo mencionado, tengamos en cuenta que para estas dificultades superiores también se aplicarían las reglas de que sea más probable que nos caigan objetos de rareza superior y también con nivel de objeto más elevado. De todas formas, podéis revisar el artículo detenidamente, si lo queréis leer por vuestra cuenta, en la web, que os la dejaré también en el comentario de la descripción. Y por supuesto, podéis acceder a la zona de objetos únicos, donde encontraréis todos los objetos únicos del juego con mucho detalle y entenderéis por qué son tan codiciados. Dicho todo esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4. Cualquier cosa que queréis añadir, cualquier duda que os haya podido quedar, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios. Y por supuesto, en mi Twitter, arroba yugogames con tres y, donde voy informando de todas las noticias relacionadas con Diablo 4. Podéis esperar mucho contenido de Diablo 4 de cara al lanzamiento, tanto aquí en mi canal de YouTube, como en Twitch, yo con tres y barra baja tv, donde podéis pasaros siempre que queréis. Y os recuerdo que tenemos sorteos activos de copias de juegos varios, además de copias de Diablo 4. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. He vuelto al infierno a por ti.